Claro que somos cuponeras y siempre nos vamos muy temprano a aprovechar las ofertas. Somos cuponeras y hay personas que no pueden creer que aprovechamos productos gratis en las farmacias, que son los lugares más caros. Somos cuponeras y la gente piensa que por utilizar cupones somos pobres. Somos cuponeras y claro que si algo está a punto de terminárselo en casa, no nos preocupamos porque tenemos un pequeño almacén para no tener que pagar a por ser regular en el momento que lo necesitamos. Claro que somos cuponeras y cada vez que vemos este tipo de etiquetas, siempre nos acercamos a ver cuánto cuestan. Somos cuponeras y claro que si nos sigues te vamos a enseñar a utilizar cupones, no solamente en las farmacias, pero en otras tiendas. Claro que sí, somos cuponeras y vamos a tener un almacén también al igual en nuestra casa, así como tenemos aquí en la tienda. Somos cuponeras y la gente piensa que somos enemigas y cuando vemos a otra cuponera corremos para no dejar de nada. Claro que sí, somos cuponeras y cuando nos quedan los productos completamente gratis, tratamos de correr lo más pronto posible y miramos a los lados, que no venga otra persona y no los gane. Somos cuponeras y claro que cuando veo espacios vacíos en la tienda también a veces pienso, estas cuponeras ya no me dejaron nada. Claro que sí, somos cuponeras y siempre llevamos nuestro carrito así de lleno. Claro que sí, nosotros no vamos a pagar a precio regular. Somos cuponeras y la gente piensa que acampamos fuera de la tienda cuando hay buenas ofertas o liquidación para poder alcanzar y no dejarle nada a nadie. Claro que somos cuponeras y nosotras no tiramos los recibos, sino que los recibos los guardamos. Vamos.